hola qué tal hoy os quiero mostrar una de esas cámaras que podemos ver en cualquier tienda me llamar en el corte inglés esas cámaras accesibles digo accesibles porque cuando quieres unos modelos más superiores pues tienes que encargar las etcétera pero no puedes arlas o sea trastear las en la tienda probarlas llevártelas a tu casa y bueno me refiero comprarla y si no te gustan catorce días devolverla si encargas una evidentemente también pero antes de decir una compra pues siempre quieres tocar la cámara etcétera no en este caso se trata de la o md a ver por qué el nombre de complicadillo la olympus o m de m10 mark 2 en los centros comerciales está la mar 2 la mar 3 la m5 mar 3 incluso si la 2 si la encargas pero para poder tocarla y verla antes de cogerla para ver la ergonomía etcétera pues esta es una cámara que tienes disponible de una manera más asequible no sea que la puedes tocar es una cámara que salió en el 2015 pero es la que hoy en día se está vendiendo promocionando en una que todas estas en todas estas tiendas y bueno pues yo la compré la probé y más allá del anuncio como el que podéis ver ahora que es el oficial de el spot oficial pues quería mostraros un poco de la realidad de esta cámara de cogerla llevarte con tus hijos al centro comercial una salida diaria y tal y grabar y tal cual el material bruto pues poneroslo para que veáis un poco ya la realidad de la cámara y si os puede cuadrar o no ya os adelanto que yo la devolví pero vamos tiene sus cosas buenas también la cámara y bueno pues por describirla un poco deciros que lleva un procesador trupec 7 15,9 megapíxeles vamos 16 megapíxeles una montura micro 4 tercios todas estas cámaras son micro 4 tercios y bueno pues un estabilizador que la verdad que bastante bien eso sí yo la verdad que es muy como igual que muchos de vosotros antes de comprar nada pues doy más vueltas que un perro para acostarse y lo miro en mil páginas veo mil reviews comparativas de todo esto os pongo aquí una página que está muy bien que se llama de cámaras puntocom en la que la verdad que vienen muchos aspectos de la cámara y puedes comprar unas con otras no pues si ver muchos datos de la propia cámara que a veces en una review pues no no entran en ello no la comparé con la m10 mar 3 la m5 mar 2 porque la mar 3 la m5 mar 3 pues está todavía no está disponible yo la compré por 399 euros aquí pone 340 pero sólo es el cuerpo yo la compré 399 me llamar con el 1442 si bien ya veis que ha salido ahora está por 28 euros más con el 40 a 150 pero vamos a ver ahora la realidad de cómo graba la cámara la cámara en sí pues una de las cosas que he visto que adolece bastante aquí está con el 1442 es del tema del enfoque lo probé en diferentes opciones y seteos de enfoques y la verdad que siempre siempre pues no sé si es por ese lente en concreto con el lente kit el 1442 pero la verdad que el enfoque bastante bastante flojillo lo probé también con un 20 milímetros el 1 puntos el 1.7 con un 14 2.5 y la verdad que el resultado siempre el mismo el tema del enfoque no este modelo en concreto vamos no lo no lo lleva muy bien ya veis aquí las imágenes estamos hay bastante luz esto es el roger king de un centro comercial y bueno cuando aquí acercó la cámara pues sí parece que ahí la coge lo engancha y quiere irse al fondo y luego ya parece que sí que se va a quedar enganchado pero ahora que es bastante bastante poco efectivo el sistema de esta está en concreto supongo que la m5 mar 3 pues será mucho más precisa es una cámara que además a diferencia de la m5 pues no tiene pantalla abatible lo cual es la verdad pues una una faena y al final acabé comprándome la g9 cambio radicalmente distinto no después de haber probado está y el tema de la pantalla abatible pues es una es una gozada esta cámara es muy pequeñita eso sí es una gozada llevártela pero es muy a la hora de cogerla como tiene un mini grip chiquitín o sea que es que eso no es ni un grip pues es bastante incómoda de llevar la verdad es muy chiquitita y al ser tan chiquitita aunque pesa poquito pesa 300 y pico gramos si no me equivoco pero está tan concentrada que te parece como un plomito ahí también cuando coges una cámara un poco más grande aunque tenga un poco más de peso te da más sensación de agarre aquí cambié al lente fijo 75 de la agua 2.0 realmente que me encanta además en foco manual lente que no es estabilizado y que además no tiene comunicación con la cámara le puse el 14 42 a la jefe 3 de mi hijo y lo que es la estabilización pues la verdad que decir que en eso pues a pesar de que esta olympus no es la que mejor estabiliza y con diferencia hay un abismo con la m5 mar 3 o la m1 mar 2 pues la verdad que estabiliza bastante y bastante bien sobre todo pero comparándola con la g9 con la panasonic que es un modelo ya superior a este en la comparativa y sin embargo la verdad que el impulso es que es alucinante cómo consigue estabilizar aquí no se aprecia también lo bien que estabiliza en comparación con la g9 porque no las estoy comparando pero la verdad que cuando la vi cuando la probé dije pues tampoco es para tanto a esto yo probándola con el agua cuando la probé pues dije pues tampoco es para tanto la estabilización de olympus pero cuando probé la de la panasonic la g9 pues mi cuenta empezaba a lograr otra vez la estabilización de olympus fijaros aquí es una cámara chiquitita que encima vas a ir a llevarla en la mano que la tienes que era prácticamente una mano solo y no estabiliza nada vale o sea fijaros que esto es caminando no hay ningún esto es material bruto todo en ningún proceso de estabilización posterior en final cut de hecho este plano lo he probado estabilizarlo y es increíble que lo estabiliza fatal el final cut cuando estabilizas algo ya estabilizado ópticamente algo que es curioso y sin embargo aquí pues la verdad que es bastante defendible porque hay que tener en cuenta que yo aquí estoy caminando normal incluso acelerando para ponerme por delante en este caso de la familia etcétera y y no haciendo pues el típico pasito ninja walk no talón puntera redondeado con los laterales del pie también etcétera no aquí voy caminando pues pues normal y la verdad que es bastante sorprendente aquí el tema del foco no hay problema porque con el agua pues tiene un enfoque pues bastante bueno infinito lo tengo infinito aquí tiene una profundidad campo enorme vale el tema de que no me convenció de esta cámara principalmente también es el vídeo la calidad de vídeo pues ahí yo vengo de las black magic grabar en rabo 12 bits y ya suponía que me iba a decepcionar evidentemente porque no tiene nada que ver con un 8 bits como es el de la olympus pero como buscaba una cámara de fotos que no tengo cámara de fotos lo tenía cámara de vídeo black magic y buscaba una cámara de fotos que no me decepcionara demasiado en vídeo pues pude testear que ésta no era la elección más correcta desde luego el precio la verdad que ya daba una pista al respecto esto es con el 20 milímetros y nada aquí tenemos la guerra total en calidad de fotos sí que está bastante mejor y ahí el enfoque sí que ya deja de ser un problema tan serio como en vídeo y es porque básicamente es una cámara enfocada pues precisamente a la foto fijaros en este sentido la las fotos pues la verdad que que ya sí que supone un salto con respecto a un móvil que es lo que no notaba yo en el caso del vídeo porque básicamente con la calidad que ofrecía esta cámara en vídeo pues al final para eso me quedo con un móvil que tampoco hay tanta diferencia con conforme a la lo que ofrece la m10 mark 2 en vídeo entiendo que en modelos superiores pues habrá más diferencia pero si eres como yo que te importa tanto la foto como el vídeo pues es una cámara que se te va a quedar muy justa también hay que tener en cuenta su reducido precio para hacer fotos pues la verdad que ya os digo que va bastante bien la cámara tiene un montón de opciones yo en este vídeo no quiero entrar en temas técnicos ni de menús ni de las diferentes capacidades que tiene sino expresar un poquito la sensación que he tenido no buena en el tema de foto pero muy flojilla en el tema del vídeo para vídeos ya para eso os quedes con un móvil no merece la pena la inversión saca mucho ruido las texturas de las pieles son horrorosas después es muy muy flojilla para el tema del vídeo a pesar de que tiene un gran estabilizador insisto que sin ser tan bueno como sus hermanas mayores pero teniendo en cuenta la gama de precio en el que nos estamos moviendo pues te ofrece un resultado pues en eso sí muy buenos ahí sí que marca la diferencia pues con un con un móvil sí como cámara de fotos pero no como cámara de vídeo que en mi caso ojalá se hubiera dado el que la cámara grabará pues a otro nivel el tema del vídeo porque la verdad que me tiene enamorado esta cámara de esta cámara es preciosa es súper bonita es algo muy subjetivo también pero a mí me tiene enamorado o sea el concepto la forma el color así plateado todo retro es una cocada la verdad pero en la tecnología pues yo hago un símil que pues como las personas tienes que fijarte en el interior no sólo en el aspecto físico porque del interior es el que al final de verdad te va a dar las satisfacciones a largo plazo del exterior pues la cámara al final después de tenerla y verla mucho tiempo pues te cansarás hasta del aspecto pasa como con los coches igual sin embargo las prestaciones que te de eso sí que es algo de lo que no te vas a cansar nunca te vas a cansar de que te de buenas fotos buenos vídeos etcétera y hablo pues ya sé que esta cámara es a nivel consumer que es una cámara que no es una cámara profesional evidentemente pero aunque la gente lo compra productos consumer siempre busca dentro de esa categoría pues la que mejor calidad te de esta cámara no te va a dar una calidad de vídeo que justifique la diferencia con un móvil mejor que un móvil pero no lo suficiente como para que justifique el precio si por las fotos existe bueno pues nada quería que arrojaros un poquito de luz acerca de esta cámara y espero que os haya sido útil un saludo y hasta la próxima